El Señor les bendiga hermanos, bueno en esta ocasión vamos a explicar el diagrama que podemos ver aquí delante de nosotros, tenemos dos columnas, una columna en azul que representa a la iglesia fundada por Jesucristo en el año 33 y tenemos esta otra columna en rojo que representa la doctrina luterana que data del año 1520 que es llamada sola escritura o solo la escritura, solo la biblia y que es como su nombre lo dice es una doctrina de Martín Lutero ex sacerdote católico, bueno primeramente vamos a explicar la columna en azul que es la columna de la iglesia, la iglesia siempre ha tenido la tradición de los apóstoles que viene de Cristo y de Cristo a los apóstoles y así sucesivamente a través de todos los siglos y también siempre ha tenido la sagrada escritura, entonces vemos que es como una especie de tripié, tenemos aquí tradición apostólica, sagrada escritura y tenemos la autoridad a la iglesia, la autoridad que Jesucristo le ha dado a la iglesia, tenemos el pasaje por excelencia en San Mateo capítulo 16 versos del 16 al 19, vemos cuando Cristo da autoridad a la iglesia, a todos los apóstoles pero solo a uno de ellos le ha entregado las llaves del reino y ese sabemos que es Pedro y sus sucesores que ellos son el líder en la iglesia, aquí en la tierra sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo pero aquí abajo en la tierra para tomar decisiones y dirigir a la iglesia hay un líder, entonces tenemos la iglesia, la tradición apostólica, la sagrada escritura y de ahí es que tenemos la fe católica, es decir el catolicismo y esto es lo que hemos tenido por dos mil años, de hecho bueno casi dos mil años, en el dos mil treinta y tres, es decir en quince años se estarán celebrando los dos mil años de existencia de la iglesia católica, ahora del otro lado en la columna en rojo tenemos la sola escritura que viene del año 1520, una doctrina luterana de Martín Lutero y que ya lo hemos estado viendo que la sola escritura básicamente significa interpretación privada, es la interpretación individual, es la interpretación personal, es tomar la biblia, leer la biblia, estudiar la biblia y llegar a a nuestras propias conclusiones, a nuestras propias interpretaciones y es de esta doctrina, de esta forma de hacer las cosas que viene el luteranismo Lutero se separa de la iglesia, rechaza la autoridad de la iglesia, rechaza la tradición apostólica y el toma la escritura, la lee, la estudia y llega a sus propias interpretaciones, la interpretación privada de Lutero y de ahí viene lo que se conoce históricamente como el luteranismo, pero no fue la única rama, después de Lutero otros siguieron su ejemplo o más bien dicho su mal ejemplo y también tomaron la escritura para leerla, estudiarla y llegar a sus propias conclusiones, a sus propias interpretaciones y separarse de la iglesia rechazando la autoridad de la iglesia, la tradición apostólica y tomando la escritura pero interpretándola a su manera y del luteranismo después tenemos el anglicanismo, el anabaptismo que son los bautistas tenemos el presbiterianismo, los presbiterianos y como pueden ver, no se si se alcanza a ver en la parte de abajo, ya hay decenas y cientos de ramificaciones y esta ha sido la historia de sola escritura por los últimos 500 años, de hecho se acaban de celebrar los llamados 500 años de la reforma que es incorrecto en la realidad, porque en 1517 Lutero escribe las 95 tesis pero él todavía es un católico, no es hasta 1520 cuando él es exhumulado de la iglesia católica después de que él rechazó la autoridad de la iglesia y la tradición apostólica entonces tenemos dos columnas, es un diagrama sencillo pero nos ilustra dos panoramas muy diferentes acá tenemos 2000 años de cristianismo, una sola iglesia y eso se debe a este llamado tripié la autoridad de la iglesia con el papa, la tradición de los apóstoles y la sagrada escritura resultando en una fe, un señor, una fe, un bautismo, una iglesia, la fe católica, el catolicismo que va a cumplir 2000 años en el 2033, ya que tenemos sola escritura, la doctrina de Lutero que ha producido un sinnúmero de denominaciones protestantes y evangélicas que en Estados Unidos como ya lo vimos son más de 30 mil grupos evangélicos y este es el panorama por los últimos 500 años ahora esto no significa que los hermanos separados que pertenecen a estas denominaciones no significa que ellos no sean cristianos, creen en Cristo, creen en la sagrada escritura pero están siguiendo muchas interpretaciones distintas, están separados entre ellos mismos ellos no solamente están en desacuerdo con la iglesia, sino que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, están separados en doctrinas fundamentales tales como el bautismo, la cena del señor, la salvación, entre otras entonces yo solamente quise presentarles este diagrama para que ustedes juzguen por ustedes mismos el señor los bendiga